Por el canal de Contraviento de YouTube, ahora el análisis del debate que acaba de concluir. Una hora, cuarenta minutos, de un formato de debate que, bueno, ya lo hemos comentado antes del comienzo del mismo, no se ajusta, digamos, a las características que uno ha visto en otros países sobre el intercambio de dos candidatos presidenciales. Han sido sucesivas intervenciones o monólogos de cada uno de ellos en los que han propuesto algunas de las ideas fundamentales y han intercambiado algunas acusaciones o ataques. Vamos a comenzar entonces con Jorge Martínez. Jorge, que nos dé su primera impresión sobre lo que acabamos de ver por cadena de radio y televisión. Bueno, tal como lo preveíamos, tuvo mucho de discurso y muy poco debate, era obvio. De cualquier manera, dentro de una tónica que era esperable por las características de ambos candidatos, creo que, en definitiva, se trató de una puesta en escena de un gobierno versus una oposición que vuelve a repetir sus viejos clichés, quizás un poco más edulcorados, procurando no ahuyentar posibles indecisos. Y, finalizado el debate, seguimos sin saber si el Frente Amplio tiene o no tiene un programa de gobierno. Apenas unas bases que son muy generales y que nos hacen prever que, de vuelta, el Estado va a avanzar sobre la libertad y sobre la sociedad, seguramente que esté a costo del resto de la población, como siempre sucede. Dardo Gasparré, el tema económico fue uno de los capítulos que abordaron los candidatos en este llamado debate, que no fue tal como hemos coincidido. Y allí lo que hubo fue, bueno, yo diría una revisión, un repaso de lo que el gobierno había llevado hasta adelante a través de la intervención de Eduardo Delgado. Y la intervención de Orsi, que se basó en algunas ideas generales sobre algunos planes para el futuro, pero sin mucha profundidad. ¿Cuál es el balance que tú haces, Dardo, de este capítulo concreto de la parte económica? Yo creo que Delgado, más o menos, ha planteado la continuidad de lo que se está haciendo hoy. Orsi plantea un programa que requiere o deuda, o inflación, o impuestos. Jura que no va a haber aumento de la deuda, que no va a haber más inflación y que no va a haber más impuestos. Es muy difícil creerle, es decir, yo puedo decir lo que quiere en el debate, esto que se llama debate, pero la realidad es que es muy difícil entender cómo va a ser el programa, porque además, deliberadamente se separa Orsi de las bases programáticas que tiene su partido. Él se separa de eso, como si no existiera. Con lo cual, si llega a ganar, así como la coalición tiene un problema con el Senado, él va a tener un problema con la tres cuartas parte de su partido, porque va a hacer todo lo opuesto a lo que dice. Inclusive plantea contradicciones fuertes, como cuando dice, voy a respetar lo que dice la ciudadanía en términos de rechazar la ZAFAP, pero no voy a respetarlo en términos de lo que dice con relación al resto del sistema de seguridad social. Plantea grandes contradicciones. La entrega fue mejor la de Orsi que la de Delgado, que además cometió el error de salir con todos esos papeles incomprensibles que alguien lo debe haber asesorado muy mal, pero la esencia económica de la propuesta no se sostiene. Es una promesa, pero una promesa que directamente es incoherente, porque por un lado promete una serie de gastos y bondades, y por el otro promete que no va a tener costo esas bondades. Y eso no es cierto. ¿Y quién lo va a pagar? Y lo vamos a pagar todo. Entonces, otra vez vuelve a ser una cuestión de fe. En el fondo se vuelve a plantear una cuestión de fe. Sí, o sea, se apela a los electorados que ya están definidos y difícilmente se capten. Sí, o sea, apela a la... A ver, toda elección tiene un componente muy fuerte emocional. Toda. Es mentira que la ciudadanía de cualquier país vota racionalmente. Eso está probado, está estudiado, está analizado. Se vota emocionalmente. Bueno, apela a este contenido emocional que hace que... A un raro contenido emocional que hace que la gente, cierto sector, llamémosle 3, 4, 5 por ciento, prefiera, antes que votar al que piensa parecido pero no igual, votar a alguien que piensa completamente distinto. Y vos fijate que cuando habla hay una discusión latente que no se planteó del todo y que no sé si la planteó bien Delgado, que es el Estado de Asamblea, todo el tiempo Orsi propone un permanente debate, debate que no hubo hoy, un permanente debate y una permanente discusión y el pueblo, y lo que le contesta Delgado, en el fondo tiene razón. Esto ya está, el pueblo elige autoridades y son esas autoridades las que deben gobernar. Porque si lo que vamos a hacer es, todo lo digo, una asamblea sindical para gobernar y no va a salir del todo bien, ¿no? De alguna manera lo que plantea es, digamos, la falta de respuesta, si es que cabe la expresión o la imagen, la falta de respuesta en un tema sensible como fue el tema de los pasaportes por parte de Delgado, es decir, una acusación directa al gobierno en un tema en el que estuvo vinculado, de alguna manera atrapado, en todo este periodo y del cual aparentemente no logró una salida airosa, más allá de que, digamos, la actuación se apegó o estuvo apegada a la ley. Me refiero simplemente a cómo se abordó en el debate. Juan Ramón. A ver, en eso hubo... Es como dice Alfredo, que fue un punto. Sí, sí, estoy convencido, estoy convencido que fue un punto fue un punto que debió haber sido contestado simplemente con la apelación a Moravito y al Sirio con muletas, que se les escapó. O sea, en algún momento me parece que debió haber buscado la oportunidad para contragolpear ese punto que quedó suelto. Así como Orsi también dejó algún punto suelto, ¿no? Porque Delgado, de alguna manera, le recriminó por qué la gente del Frente Amplio no fue a la inauguración del Centro de Referencia de Casavalle. Dos veces se lo dijo y le habló de que tampoco fueron, salvo los que fueron a tirar piedras o a insultar, a la inauguración del Hospital del Centro. Y ahí Orsi se queda callado y tampoco le responde. Pero yo los estaba escuchando con mucha atención y justamente me ponía a pensar, ¿no? Si lo analizamos desde la óptica nuestra, desde la óptica de analistas, obviamente que podemos hasta decir, capaz que estamos todos de acuerdo, pero capaz que no, que defraudaron los dos o que fueron muy poca cosa o que el formato del debate no ayudó mucho. Pero en definitiva, este debate a una semana de las elecciones, ¿para quién se hace? O sea, estamos buscando, cuando hablamos del resultado, de quién ganó el debate, quién ganó para nosotros, quién ganó para la media de la ciudadanía, que esa media de la ciudadanía ya tiene decidido a quién va a votar, o quién ganó el debate para la gente que tiene una tendencia a votar a alguien, pero que puede llegar a cambiar en los últimos días, o para los indecisos. Estamos hablando, en definitiva, de que este debate corre o cuenta para, tal vez, un 6% de la población, y no más, un 8, un 10, no sé, pero no más que eso. Entonces, para esa gente, para esa gente, ¿quién ganó el debate? Yo te diría que, si fuera por estética, me parece que sacó algún punto más Orsi. Recién hablaron, no sé cuál de los compañeros allí, habló del tema de los papeles esos que manejaba Delgado, que los mostraba manejando los papeles, eso lo dejó medio desprolijo. Inclusive, creo que Delgado se da cuenta de que después del tema ese, él venía muy bien en el primero y segundo tema, yo creo que sacó mucha ventaja, pero cuando vino el tema de la seguridad pública, quedó descolocado, y lo dejó descolocado para el siguiente tema, que es un tema donde él debió haber felpiado a Orsi, que es el tema el tema economía. Y en el tema economía, por ejemplo, hay algo que habla, que plantea Orsi, que no no va a subir los impuestos, pero deja la puerta abierta para crear nuevos. Así que lo dejo ahí tirado, se los tiro a ustedes para que para que lo desarrollen mejor que yo. Hay otro punto, Juan Ramón, si me permites, así damos paso también a Pablo Montaldo, si está por allí. Hay un punto que deja planteado y que tampoco tuvo respuesta por parte de Delgado, hay que decirlo también, que es, digamos, la eliminación de aquellos dos puntos de IVA que se había concedido a quienes usaban las tarjetas de débito para pagar sus compras. Que en realidad era un subsidio al sistema financiero, al sistema bancario, para fomentar el uso de las tarjetas. Esto lo señaló Orsi y no obtuvo respuesta por parte de Delgado. Yo pensé que iba a contestar ese punto que me parece que tenía muchos argumentos para hacerlo. ¿Tú cómo viste este tema, Pablo? El tema particularmente de los dos puntos. Sí, hola. Sí, 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 ese punto, digamos, quedó sin respuesta, lo señaló Orsi y no hubo una respuesta y es un punto que habitualmente señala el Frente Amplio en su campaña y que me parece que tiene elementos concretos también para ser refutado. No, el Frente señala es que la calle se había comprometido a no subir impuestos y resulta que termina quitando esos dos puntos de IVA que se daban a las compras con débito y bueno, y eso lo interpretan como una suba de impuestos. Yo creo que, yo no sé si hubiera respondido, ¿por qué? Porque es difícil de explicar que en el conjunto la suba de impuestos no es tal. Es difícil de entender por la gente, no, yo te saqué todos los puntos pero después te rebajé y el RPF y el IA y la suma en realidad estás pagando menos y es complicado de entender para la gente. Entonces, yo creo que esos puntos de IVA que hoy te siguen regalando por usar tarjeta de débito no deberían existir más, no tiene ningún sentido estar subsidiando las compras con tarjeta de débito. Ya está, ya fue, ya se dio todo lo que había para dar. Pero bueno, ahora con esta promesa de no subir impuestos esto, me parece que no lo van a tocar. quien venga no lo va a tocar. Yo creo que en el tema economía hay dos temas para mí donde el Frente y Orsi en particular flaquean o tienen argumentos débiles o contradictorios que son economía y seguridad porque el logro del gobierno son notorios. Y aparte, en economía particularmente, el presunto futuro ministro de O'Don coincide con el 90% de las cosas que se han hecho. Esa es la realidad. Entonces, incluso con la ley de seguridad social podrá tener algún matiz, pero bueno, definitiva. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de economía del Frente y las de Orsi en particular? Desastrosas son, no tienen propuesta. ¿Qué te van a decir? No, la inflación estuvo mal bajarla. No, el empleo no subió, te discuten si subió 100 o si subió 80, pero en realidad subió, etcétera. Creo que las propuestas en materia de economía del Frente son malas porque no tienen que van a dar marcha atrás con la regla fiscal. No van a dar marcha atrás con la regla fiscal. Lo podrán perfeccionar. Pero, entonces, ahí me parece que ahí patinan bastante y Orsi en eso patinó bastante. Y en tema de seguridad lo mismo. En tema de seguridad ¿qué van a decir? ¿Que los delitos no bajaron? No bajaron los homicidios. Todo lo demás bajó. y que ahora proponen revigorizar las comisarías. A ver, diste marcha atrás. No sé, yo creo que ahí en esos dos temas patina bastante y ahí Orsi me parece que patinó. en otros temas creo que Álvaro estuvo un poco mejor en general en términos generales de mi punto de vista. Orsi no salió tan mal pero todo muy guionado lo de Orsi. En cuanto a los temas por supuesto que fue un temario muy amplio pero me gustaría plantearle a Dardo Gasparré un punto que yo noté por lo menos como una falta dentro de los temas que se debatieron y fue la relación con los vecinos. Desde hace 25 años o más la política exterior la política comercial del país gira en torno del Mercosur y hubo marchas y contramarchas en el tema Mercosur a raíz de los cambios de los gobiernos en cada uno de los países y hoy da la impresión de que ese tema desapareció de la agenda de hecho no se mencionó Argentina no se mencionó Brasil lo cual llama la atención por la importancia que tienen los dos países para la economía uruguaya. ¿Cómo ves este punto Dardo? ¿Te parece que fue una omisión? ¿Te parece que digamos no tendría que haber ocupado un lugar en el debate? Bueno yo creo que lo que pasa es que para hablar del resto del continente o del subcontinente hay que hablar de Trump y eso es meterse en otro lío porque nadie sabe lo que va a pasar yo personalmente creo que a Uruguay como Argentina no le va a convenir Trump de modo que y además si hay un país al que Estados Unidos le va a dar bolilla es a Brasil como máximo y al resto lo va a ignorar entonces es un tema muy complicado que yo creo que ninguno de los dos y yo tampoco tiene ganas de tocar ¿por qué? porque es impredecible el sistema de Trump es proteccionista la Unión Europea es hiper proteccionista con lo cual las posibilidades del famoso crecimiento que todos hablan porque es más fácil repartir y prometer cuando hay un supuesto de crecimiento se chocan con la conveniencia de Brasil dueño del Mercosur que además impide cualquier tratado más o menos serio que no sea con con los amigos que no hacen tratado hoy Estados Unidos no firma tratado firma una cosa que en rigor es un pacto de obediencia Europa no firma tratados salvo lo que quiere firmar Macron que tampoco son tratados son enemigos nuestros son enemigos de los países agrícolas son enemigos de los países productores no saben qué hacer yo tampoco sé yo creo que es una tan duro y tan complejo que nadie lo quiere tocar cuando tú mencionaste Dardo que bueno nadie sabe lo que va a hacer Trump y que en principio pensaba que iba a ser inconveniente para nuestro continente salvo para Brasil vimos en la pantalla por lo menos en mi pantalla apareció una sonrisa de Jorge Martínez Jorge supongo yo que habrá sido una sonrisa de asentimiento verdad a lo que decía Dardo en cuanto a la incertidumbre que genera la presidencia de Trump para la región podría profundizar un poquito esto porque si es que interpreté bien tu sonrisa no aprovecho la oportunidad para ponerlo un poco en contexto que me perdone Mr. Clinton pero a mí me parece que en esta oportunidad es la política estúpido hay que hablar de política llegamos aquí en una situación en la cual hay un si fuera un match de box de boxeo llegamos a esta instancia con un campeón por así decirlo que es el gobierno que tiene el 50% de aprobación con un retador que en el último asalto arranca el último asalto con 90.000 votos abajo ese retador el que tiene que convencer a los a los se refería a los jurados que que está en condiciones y que está golpeando adecuadamente para que esos este 90.000 votantes menos que tiene lo apoyen ahora la verdad yo no lo vi no lo vi para nada este difícil a ver hay un hecho político que no se puede ignorar a mí me parece en esta última semana que le da marco a este a este debate que es que tras la primera ronda la coalición republicana automáticamente en 72 horas este tuvo su plan de gobierno común firmado este y presentado a la ciudadanía o sea es una instancia política que vino para quedarse en cambio el retador amaga pegar con la con la izquierda luego este pega con la derecha no llega duda seguramente que consulta al técnico a ver por dónde va a atacar y al final termina siendo lo que Delgado apuntó más de una vez están proponiendo volver al viejo modelo de gobierno de asamblea popular por ahí creo que pasa la cosa Juan Ramón Jorge acaba de plantear parafraseando a Clinton que con aquella frase de la economía es la economía estúpido es la política estúpido es decir de alguna manera muestra y me gustaría tomar este símil y digamos ver cómo tú lo desarrollas digamos ve a estos dos boxeadores enfrentados uno teniendo que tomar la iniciativa porque en definitiva tiene 90.000 votos para descontar más allá de lo que dicen las encuestas hoy la realidad de las urnas mostró eso 90.000 votos la estrategia empleada por Orsi ¿fue la adecuada para digamos en términos futbolísticos remontar ese score adverso con el que empezó el segundo partido de este partido de 180 minutos? bueno hay que ver que 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 potencialidad tiene el cuadro ¿no? este yo yo vi a Orsi mucho mejor de lo que esperaba porque subestimo mucho las capacidades de Orsi entonces creo que optó recién hice un videito por ahí que debe andar en la vuelta yo lo vi más o menos como recitando el padre de nuestra artiga señor de nuestra tierra para la historia un héroe para la patria donde digo o sea lo vi con un libreto que se aprendió de memoria tema por tema y fue con el libreto a repetirlo no importaba lo que le dijera Delgado él tenía ese libreto para para repetirlo y en eso en eso fue eficaz que eso le sirva para salir a descontar votos bueno ahí también tenemos un problema de interpretación porque la gente del FA ha comprado la historia de las cuatro o cinco encuestas que le dan como que esos votos ya lo descontó y no solo que lo descontó sino que tiene más ellos creen en eso están absolutamente convencidos de que ya están en esa situación en todo caso para ellos el que tendría que salir a dar la pelea es Delgado yo creo que esa historia no se la no la compran del todo y la prueba la prueba es contundente o sea si ellos compraran esa historia de que ya tienen los votos no saldrían desesperadamente a comprar a cualquier tipo un dirigente de cuarta de cabildo abierto o de lo que fuera con cualquier con una milanesa al pan si tuvieran la vaca atada no harían ese tipo de cosas entonces sabes que quería aprovechar tu pregunta Graciano ¿qué fueron a buscar cada uno y yo vi dos cosas los dos fueron por el voto ballista en apelaciones la apelación de Delgado sobre el talante ballista de Robert Silva alabando digamos la labor de Robert al mando del Codicen y después el final de Orsi con el tema de la apelación al ballismo o sea eso lo fueron a buscar y la otra cosa que fue a buscar es el voto el voto radical que quedó caliente por haber perdido el plebiscito yo creo que cuando él sale a decir vamos a respetar el tema de la ZAFAP lo que sea pero el que quiera jubilarse con 60 años se va a jubilar yo creo que ahí fue a buscar el voto de los de Kramer de los tipos que quedaron enojados que son de unidad popular y que alguno de ellos amagó que no iba a votar a Orsi por ejemplo yo creo que salieron a buscar ese voto con esa promesa de que igual el que quiera se puede jubilar con 60 años que no que no es muy consistente con el hecho de bueno si empiezo si empiezo a abrir la canilla por todos lados no se sostiene el tema de que no voy a poner más impuestos pero en fin en la suma de goles Graciano en la suma de goles habría que hacer una habría que sacar una planillita yo las tengo marcadas pero después las pienso las pienso ordenar porque hubo pequeños pequeños goles que se hicieron y situaciones que no fueron que no hubo respuesta del otro lado por ejemplo cuando Delgado salió a decir yo elegí a Ripor la elegí yo y no la considero un repuesto me pareció un gol porque eso se replica después va a andar por todos lados las redes y es un gol porque es una clara referencia al desprecio que hizo hace pocas horas Mujica del porqué Blanca Rodríguez me gustaría dejame retomar un poco este punto antes de pasar con Alfredo que quiero plantear otra cuestión pero yo también señalé digamos en mis apuntes lo voy a conversar mañana con los compañeros de Radio Oriental en la mesa de las 10 de la mañana yo rescaté también esa frase de Valeria Ripoll porque por informaciones que yo había recogido en las últimas semanas o te diría más en los últimos meses había otro candidato para la la fórmula en la vicepresidencia y yo no pude digamos más allá de todos los esfuerzos que hice determinar cuál había sido digamos de dónde había surgido o quién había dado el aval al nombre de Valeria Ripoll que según la información que yo tenía no estaba en el primer lugar de la consideración me pareció significativo que dijera yo elegí a Valeria Ripoll porque en primer lugar una señal de independencia respecto al presidente de la calle Pau yo creo que fue la primera señal y bueno tengo elementos de los juicios para pensar que el nombre que hubiera preferido la calle Pau no era ese tengo elementos para pensarlo pero creo que fue una señal de independencia desde el primer día y quizás pueda marcar bueno alguna característica que vayamos a notar en el gobierno si es que finalmente gana de Álvaro Delgado una cierta distancia respetuosa de quien fue su mentor que en definitiva es lo esperable de parte de un delfín porque si no termina siendo siempre pensando que hay un poder detrás del trono y eso no es bueno por el funcionamiento republicano otras consideraciones ¿qué otra cosa notaste allí abuelo de pájaro antes de proseguir la ronda con los otros compañeros? Bueno me alegra me alegra que ahora Orsi apoye el plan Boutia Orsi salió con un con un apoyo inicial a diferencia de lo que planteaba Delgado que era más bien sobre el final un apoyo inicial de 2.500 pesos este en una suerte de beca supongo yo que para la gente los pibes de los quintiles más bajos este hubo una buena una buena estocada de de Orsi cuando en realidad lo estaba lo estaba acosando bastante del lado con el tema del estado de asamblea permanente y el tema de el tema de la injerencia de los gremios y de la la los paros políticos en la educación y y ahí Orsi estuvo feliz en decirle mire que yo voy a ser presidente de la república y no presidente del PIT-CNT si tiene que hablar con el PIT-CNT hable con el PIT-CNT me pareció a tiempo eso este para además tomar tomar alguna alguna distancia con el PIT-CNT creo que estuvo bien delgado en 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 inquirir un par de veces bueno van a derogar la LUC este van a derogar la LUC en todo lo que en todo lo que puede ser este respaldo a la policía o en el tema o en el tema laboral en el tema de los piquetes o en el tema de las ocupaciones y a Ivor si no contesta no contesta en ningún caso en todo caso después habla del tema de la policía y dice que bueno y plantea una cantidad de temas porque además lo tenía todo taxativamente numerado punto uno punto dos punto tres ahí se prendió mucho mejor la elección pero digo hay varios goles aislados no del todo bien aprovechados por Delgado y a mí entre las cosas que me quedó sinceramente en el tintero que yo creo que en algún momento ya que te tiran el tema de los pasaportes o lo que sea los 800 millones de ANCAP los 250 millones de la regasificadora en algún momento debieron haber aparecido sin embargo no no apareció Jorge yo creo que hay una coincidencia entre todos los que estamos participando de este de este espacio en que el debate en definitiva apuntaba a un segmento muy reducido de los votantes aquellos que no no tienen una definición y habitualmente se señala que ese sector de la población es el que está menos interesado en cosas políticas el que está menos informado y el que vota digamos así yo diría por grandes pincelazos o en función de temas muy macro desde ese punto de vista pensando en que la presa más codiciada era ese sector reducido de la población con digamos escasa predilección o interés por los temas políticos y poco sofisticado en el análisis de número de estadísticas de gráficas ¿tú consideras que ese objetivo fue alcanzado por alguno de los dos candidatos? bueno si la presa la era por supuesto son los supuestos votantes indecisos ahí cambio el argumento es la economía túpido porque en este caso quien tenía que mostrar una alternativa creíble a un gobierno que no nos olvidemos lo que se evita se suele olvidar la pandemia de la que hablamos tanto hay que ponerle contexto la pandemia nosotros la pasamos en puntas de pie nuestros vecinos Argentina Dardo lo puede corroborar Chile Perú Ecuador fue un auténtico drama que lo vive todavía la gente y lo vivirá por décadas porque el encierro que sufrieron fue de características orwellianas por decirlo así ese tema yo creo que era fundamental que se marcara y creo que más de una vez lo marcó el candidato Delgado la economía en ese sentido no miente y a cambio de eso el contendor debió haber mostrado otra cosa que sencillamente resultó poca cosa o directamente contradictoria la mejor se la mejor la mejor ¡Gracias!